Por supuesto, yo ya he empezado Has empezado, joder, ya llevamos un rato ahí grabando No, no, justo ahora, justo ahora Hola, bienvenidos a En 5 minutos roll Hoy comenzamos una nueva Campaña, la Colona de Cobre, esta campaña de Simbaron Vale, la vais a poder ver Creo que en directo todos los domingos a las Bueno, entre las 4 y las 5 Que hoy casi es solo las 5, pero Debería a las 4, vale, en el canal de De Tu canal es Levilla Levilla Games Y bueno, en Youtube En 5 minutos roll, cuando la publiquemos En diferido, así que bueno Espero que os guste y vamos a empezar Para los jugadores Este primer capítulo, que se llama La tierra prometida, es un poco Introductorio y también tutorial Vale, vais a ver que Hay cosas que son como Tutoriales para que empecéis a Acercar las tiradas, como va el sistema, vale Así que también os aviso Vale Vosotros los personajes jugadores Tenéis diferentes razones Para encontrarse en un campamento de caravanas Al sur de los Titanes Vale El campamento se extiende Por una gran superficie Poblada de árboles esbeltos Cuyas hojas se han comenzado a teñirse de otoño Hay cerca de 40 carromatos repartidos Sin orden alguno Más algunas tiendas de campaña La mayoría son minúsculas Y están desgastadas por el uso Pero hay unas pocas que parecen palacios Hechos de tela Y que evidentemente Pertenecen a algunos de los nobles Que resistieron en sus tierras Tantas como les fue posible También hay una docena de hogueras Ardiendo día y noche Algunas rodeadas por troncos Otras por bancos Hechos de forma improvisada Con más o menos maña Al sur De los Titanes Más al sur de donde estáis vosotros Quedan Quedan tierras Con O sea No quedan tierras Fuert Joder Está el Veretor ¿Vale? Un Vuestra nación Una tierra devastada por la guerra En la cual pues La tierra ya no da frutos Los animales se mueren Y muchísima gente La gran mayoría Ya ha huido Ya ha cruzado estos Titanes Esta cordillera Para llegar a Ambria Al norte Que es la nueva El nuevo reino Creado por vuestra reina Corintia Vuestro objetivo Pues bueno Aparte de otros Otros objetivos que tengáis Es cruzar esta cordillera Con una de las caravanas Que se formen Para llegar a Ambria Y tener un futuro El que sea Porque en Alberetor No lo hay Podéis ver Como la mayoría del campamento Siente Siente O veis en sus caras Mezcla de tristeza Alivio Y esperanza ¿Vale? Les aflinge Tener que abandonar El lugar Donde sus familias Vivieron durante generaciones Y donde sus Ancestros Yacen enterrados Y es un paisaje Que Al que Se sienten Se sienten atados Pero también Les consuela Haber escapado Por fin De los Desiertos de ceniza Al sur Y estar en la región De la montaña Donde aún queda Algo de vida Sin su esperanza Puede Puede verse En la ligera curvatura De sus labios Confiere en que El mundo Al norte De los titanes Sea próspero Y acogedor Como todos dicen ¿Vale? Vosotros Y empezamos ya La partida Estáis Sentados Juntos Con más gente Alrededor De una hoguera Ya es Por la tarde ¿Vale? Ya habéis comido Y estáis sentados Ahí pues Esperando Esperando Noticias Esperando Cruzar los titanes Cuando se Levante el campamento Y Toda esta gente Pues empiece A cruzar Los titanes Cruzarlos En solitario Sería una locura Una locura Porque Por los peligros Que hay Se tarda Se tarda bastante tiempo En cruzar No sé Darme un día Se tarda Una semana O quizá dos Si no te pierdes Y bueno Pues antes de Comenzar Pues vamos a Que se presenten Los personajes A quien Siga la partida Y a nosotros mismos Para hacer un pequeño Recordatorio Así que Ve por como los tengo Yo en la cámara Que se vayan Presentando Que empiece Levira Perdón Yo soy Levira Drehama Me encuentro Sentada Con las piernas Un poco recogidas En esta hoguera Flotando Flotando mis manos Imagino que Tiene que hacer Algo de frío Y con los guantes A mi vera Yo He viajado Desde Desde el sur Desde lejos Con Con más No con ese Pesar Veo los rostros De los que me acompañan De mucha gente Que Menciona Murmura Que ha perdido A sus familias Y que están tristes Por abandonar esta tierra Y no es mi caso Yo En mi cabeza Solo está La La El ideal Los ideales valientes De la comparsa Alocuente La comparsa Alocuente Son La mayor Y más leal Y más noble Organización De guerreros Y bravos salvadores Del reino La comparsa Alocuente Fueron Burdamente Asesinados En el En el pasado Y ahora Yo Soy aquella Que con orgullo E ilusión Doy mis espadas Doy mi arte Para establecer Y volver a fundar Esta Esta noble Organización Junto a mis compañeros Si quieren Unirse a mi Perfecto Ahora Que se presente Wamba Pues Wamba Sentada Al arreo del fuego Mirando de arreo A Fatibru A veces piensa Que Después de que lo mate O le de un talero Siempre sonriente Y Artenando Con Los compañeros La verdad que Muestra una actitud Amable Y amigable Y La verdad Está contenta Está contenta Por Porque Va a volver A Davokar O cerca De Davokar Y porque Le han llegado Noticias De De que Sus dos Antiguos compañeros Estaban cerca De Indero Y Su afán Es Primero Encontrarlo Y aniquilarlo Por su traición Y convertirse En el siguiente Garn Guzarán Torcido El gran famoso Trasgo Que es a tesoro Y así que Él está Al mismo Contento Por Porque va a cruzar Los titanes Y va a llegar Pronto A Ambria Perfecto Que se presente Valgra Valgra Es un Chaval De unos 22 años A A Primeras Vistas Aunque Va siempre Con una Capucha Su Cara Es Algo Bastante Peculiar Ya que Tiene Un tono De piel Blanco Algo Extraño Para su Edad No Tono De piel Blanco No Un Es Su pelo De color Blanco Y unos Ojos Rojos Que lo hacen Aún Más Extraña Intenta Pasar Desapercibido Ha estudiado Algo De magia Aunque Por supuesto No se lo dice A nadie Debido Al miedo Su Única Vida Es Vagundear Está Intentando Buscar Una vida Mejor Y Vos Está Intentando Cruzar Los Titanes Realmente Él No está De menos Su Tierra Natal Simplemente Le traen A los Recuerdos Así que Todo esto Puede ser Incluso Un viaje De expiación Para él Y al lado Tiene a Una persona Que conoció En su Etapa más joven Quizá no sea Muy bien Con él Pero Quizá Incluso Le trae Más recuerdos Pero Cuando Le mira Hace como Una pequeña Sonrisa Forzada Y siempre Intenta Abartar La mirada Genial Que ahora Que se presente Fat Ibra Pues Ese Que está Al lado De Vargas Es Fat Y Un Viejo Cazador De Monstruos Bastante Está Bastante Callado Viviendo Un poco De cerveza Mientras Observa Con una mirada Inquisitoria A dos Personas Que pueden Traerle Más bien Que más Wamba Y Vargas Uno Por Porque No se No se Fía Aunque haya estado Con él En la iglesia Y otro Porque Aunque Aunque Él le deba un favor Aún no se Fía Muchas veces Él No tanto Se apena un poco De haber perdido Su casa Su Su Gremio Pero Bueno Al final La vida De un Cazador Hay que ir No se puede Quedar uno De un mismo sitio Las bestias Andan por todos Los lados Pero Lo único Que puede hacer Es quedarse Y sobre todo Ayudar A A una Niña Que aunque Esté muy Imbuida En su Fantasía La La precia Aunque sea Un poco Por lo menos Quiere intentar Protegerla Llevarla A salvo Hasta Muy bien Y por último Pero no menos importante Korn Korn es Un ogro De los bosques Despertó un día Sin saber por qué En medio del bosque Sin tener recuerdos Anteriores De su vida Y Mismamente Razonó Que Esa era su vida Vagar por los bosques Pasó un montón De tiempo Viviendo en cada sitio Donde encontrarse Caza y demás De hecho Su propio nombre Korn Es porque una vez Se encontró Con tres personas Y cuando lo vieron Gritaron Korn Korn Y se fueron corriendo Así que Supuso que así Se referían a él Después de mucho Vagar Terminó en El sur Del mapa Donde Nos encontramos En esta zona Y Tras todos los estragos De la guerra Sí que decidió Que tenía que Moverse hacia otro lugar Así que se dedicó A ver cómo podía Volver Por donde había venido Y un día se encontró Con una gran caravana De gente Calladamente Fingió ser uno más De ellos Y se puso a caminar Con algún grupo Que encontró por ahí Ni muy cerca Ni muy lejos Para que no lo tomasen Como alguien solitario Porque si Ya ha tenido Muchos encontronazos Y sabe que Estar solo Siendo como es No es algo No es algo seguro Si está rodeado de gente Así que llegó al campamento Donde están todos los demás Y fingió ser de grupo No por ahí cerca Y ahora mismo estoy El cor se encuentra sentado Sin hacer nada más Que mirar como todo el mundo come Perfecto Alrededor de ese fuego Aparte de vosotros Hay más gente Seréis unos 15 ¿Vale? Y bueno Pues No están callados Están comentando cosas Hay algunos Que están discutiendo Porque las últimas noticias Que recorren el campamento No son buenas Se rumorea O ya casi Se da por hecho Que Que Los dueños de las caravanas Los dueños de los carromatos Que son al final La gente Que va a cruzar Los titanes Y los demás Lo van a seguir Han decidido O que están decidiendo Quedarse Por el mal tiempo Y cruzar los titanes Cuando Cuando llegue la primavera Es decir Pasar todo el otoño Y todo el invierno En este En este lugar Eso Podéis oír Como varias personas Discuten Entre si es lo mejor O es lo peor Si Quedarse aquí Tantos meses Puede Puede ser Lo mejor Para no morir Cruzando los titanes O hay que arriesgarse Y cruzar los titanes Porque si te quedas aquí Al final Moriréis Aparte de eso Cuando Como digo siempre Cuando queráis Es decir algo O interrumpirme O preguntar Podéis hacerlo Si no Yo sigo Una pregunta ¿Son todos hambrios Están alrededor del fuego? No La gran mayoría Son hambrios Pero En vuestro grupo Destacan dos Dos bárbaros Los distinguís La ropa No es hambria La ropa es Es extraña Pues habéis podido Oír Que Que son bárbaros Alguien os lo ha podido decir Estos Están Bastante Bastante ebrios Están bebiendo Cerveza Bueno Yo cojo Cuando veo a corn Veo una especie Similar a mí Una especie Que La han denigrado Y en un cuenco Cojo un poco De caldo Lo veo que está mirando Mirando al mundo Como Hice lo fresco Acto seguido Le acaricio El brazo Con encienidad De amistad Y me voy Con los bárbaros Quiero Emborracharme Con ellos Yo cojo Yo cojo El cazo Y miro Sin saber Que está pasando Del todo Y digo Gracias Yo entiendo Que esa palabra Es la que se utiliza Y me quedo Mirando Que hay en el cazo Yo no sé Que estaban comiendo Cuando llegas Wamba Donde los Donde los bárbaros Y pues Dicen Bueno Te acercas a ellos Están Alrededor De esa De esa hoguera Acércate Amigo Amigo Trasgo Bebe con nosotros Quizás sea la última vez Que Que podamos beber Es que disfrutar La vida Sabes que Nosotros Venimos de De la boca Te lo dicen esto Un poco más bajo De la boca Somos Sí 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 Hemos vivido Grandes aventuras Esto lo dice Uno de ellos El que está con él Le da un codazo Y le hace un gesto Como para que Para que se calle Bueno Lo demás No sé si hacéis algo Me voy a dar una vuelta Por el capamento Si encuentro Algo de alquimia Que me pueda servir A lo mejor Unas hierbas Que hay por el cadena Las cogeré En el campamento No vas a encontrar nada Tendrías que internarte En un bosque Siempre hay que Te dar una vuelta Vale Y Bruas ¿Has oído Lo que dicen? Lo que murmuran Aquellos hombres Que nos quedaremos Aquí todo el invierno Yo no lo sé Sinceramente Habrá Habrá que pensar Que es la mejor La opción Más óptima ¿Crees que es La mejor opción? Las dos Son las peores opciones Si nos quedamos aquí Puede ser que nos vengan A saltarnos Si vamos para allá Puede ser que El mal tiempo No No pueda retrasar O incluso Las criaturas No ha hecho No sé si podremos aguantar Medio año Aquí varados Por cierto ¿Has visto A ese órgoro De allí? Nos lleva siguiendo Desde hace Varios días Creo Creo que aún no sabe Que lo hemos visto No te preocupes Seguramente Será Ahí Se habrá Perdido Yo Yo lo tengo Yo lo tengo Vigilado Si hace cualquier movimiento Si está en quila Ya Ya me encargo Bien Me levanto Sacudo un poco El polvo Que se ha acumulado Me voy a poner Los guantes Voy a ir a hablar Con uno de los líderes De los carromatos A que me informen mejor ¿Me acompañas? Por supuesto No quiero retener A ningún lío Vigila siempre A A Wamba Ese goblin Que nos sigue O no goblin Trasgo El trasgo que nos sigue Todavía no puedo Todavía no puedo creerme Que Que aceptar Para venir Con nosotros Yo No me sigo Criendo Que Estos dos personajes Hayan venido Con nosotros Pero bueno Ahora no es momento De preocuparse A A ver lo que quieran Vamos Para Muy bien Y decidida Me voy a dirigir A buscar A Quien pueda yo creer Que puede ser Un líder De uno de los De los carromatos No Es fácil Esas tiendas de campaña Son de los líderes De los carromatos Hay 40 o 50 Caravanas Unas O sea perdón Tiendas de campaña Unas mejores Y otras peores Eso te da a entender La importancia O el poder Económico De De esa De esa persona Cuando D-D-D Wamba No Que cuando Fadi y Bru le dicen Vigila Wamba Cuando mira hacia Wamba Wamba está Como metiendo Dos jarras En una especie de Bar de cerveza Mirando Amigos Bárbaros Por Davocar Y me acerco a Logro Toma Logro Bebe Talera Talera Noche Y empiezo a preguntarle Las últimas noticias De Davocar Estoy deseando De escuchar Algo de Davocar Y eso lo digo A boca llena Que no No hay mucho Que contar Siguen estando Los elfos Todo el que entra En Davocar Sin el permiso De los elfos Estaba con una flecha En la garganta Hazme una tirada De Atento Menos Tres Wamba Que mola Porque parece que lo ha dicho Lo dice el bárbaro Hazme una tirada Hazme una tirada Atento Menos tres Wamba Oh vale Pues perfecto Cor Yo Hazme una tirada Tú estás ahí observando Hazme una tirada De atento Menos uno Sí Tú Porque los demás Se han levantado Sí Los demás Hazme una tirada También Levira Vargrat Y Fat Atento Menos dos Atento menos dos Bien Bien Lo logró Espabilado Me he enterado yo Vale Cor Y Fat Ibru Sí que pasáis Sí que lo vais a ver Tú cuando te levantas Siguiendo a Levira Para ir a hablar con un jefe de las caravanas Te das cuenta Como una mujer Que está 20-30 metros Sentada Solitaria Sola Sin ninguna hoguera Mira en vuestra dirección Puedes pensar al principio Que te mira a ti Pero No A quien mira Es a Al grupo de Wamba Y esos dos Y esos dos Bárbaros Vale La mujer Que podéis ver Ambos es esta Vale El nombre no lo sabéis Pero si veis La mujer Va con esa capucha Que la tapa un poco La cabeza Vale Tú también lo ves Cor Esa mujer Como me está mirando En tu dirección Pero te fijas bien Y no te mira a ti Está mirando a Wamba Y a esos Y a esos bárbaros Yo Me fijo Me voy a intentar Fija un poco en ella Por si se levanta Y se mueve O sea Voy a estar Sale con el Levia Pero voy a estar Tener un ojo pendiente En esa En esa persona Por si se levanta O hace algún movimiento No, está ahí Observando fijamente A los bárbaros Y a Wamba Bien Levira Balgrad Y Fat Yubru Os levantáis Que a uno Levira y Fat Y Ruban en una dirección Y Balgrad Se pierde por ahí Pero cuando os levantáis Antes de llegar A vuestros Objetivos Os dais cuenta Que en una de las caravanas Se está empezando A formar Cola Hay Ahora mismo Hay cinco personas Esperando para entrar En la demás caravana No hay nadie En una caravana Perdón En una tienda De campaña Que me equivoco En una tienda de campaña Si no, no tiene sentido ¿Vale? Y veis como Un muchacho Delgado Con Con ropa andrajosa Va corriendo En vuestra dirección Si le seguís la mirada Se acerca a la hoguera Donde estabais antes Y bueno Cor y Wamba También se dan cuenta Siempre se acerca Se acerca a hablar Con otro que estaba allí En la hoguera Uno que decía Que el Que esperar aquí Era un error Solo Los comentarios que había En la hoguera Dicen que esperar aquí Es un error Que había que cruzar Antes de que llegase El invierno Si no, morirían Y le está comentando algo ¿Vale? Cor, Wamba No, porque está Lo suyo Si tú quieres escuchar Lo que le comenta Tendrías que hacer Es una tirada De atento Yo creo Eh Sí, de atento A mí me gusta escuchar Perfectamente Yo Joder Oh, qué bien Que pasas Vale Pues escuchas No la conversación entera Pero sí La idea Notas que Que este hombre Pues Hoy es el nombre Se llama Se llama Keller Y con quien está hablando Quien ya estaba en la hoguera Se llama Tel Puedes oír esto Tel Tel Dime Keller Keller está como muy nervioso Muy excitado ¿Vale? Lo notas por sus gestos Por su forma de hablar Tartamudea un poco Incluso No sabes si es por los nervios O porque siempre tartamudea Y le dice Rápido Antes de que se corra la voz Argasto Uno de los líderes De las caravanas Ha decidido partir Va a partir inmediatamente Y está buscando gente Está buscando gente Para Para su caravana Está haciendo como una especie De entrevista Así que Vamos Antes de que Eso dice cada vez más bajo Antes de que De que se junte mucha gente Y nos quedemos fuera Tel Le dice Sí, sí Voy para allá Y bueno Se levanta Tel Se levanta Y bueno Se despide Bueno Voy a A estirar Las piernas Venga Ahora nos vemos Y ambos Se van Yo le voy a preguntar A los que están Haciendo cola Y puedo Sí, claro Tú llegas allí Y preguntas Hay un par de muchachas Buenas Señoritas ¿Podete decir Qué está pasando aquí? Si puedo saberlo Bueno Se dice Que el dueño De esta caravana Va a partir Y bueno Nosotros queremos Queremos viajar con él Si no me importa Me pondré detrás Vuestra Ereco Con vosotros Quiero preguntar También Ok Pues yo Yo después de oír eso Y ver lo otro Me acerco a Wamba Que sigue en la hoguera ¿No? Bebiendo él Sí, sí, sí Está bebiendo con los Y le toco en el hombro Le digo Señalo hacia la mujer Y digo Aquella mujer mirándote Y actos seguidos Sin dejar el tiempo Pensar además Señalo hacia la caravana Y decir Creer que gato se va Y gente a acompañarle Buena idea ir Arga esto gato ¿Vale? Sí, sí, sí ¿Qué dice Ogro? Gato irse por allí Gente acompañarle Abandonar el campamento Los bárbaros Que están allí Lo están escuchando Dice Que se van Vamos Belu Tenemos que irnos Con ellos Y los bárbaros Se levantan Tiran la cerveza Y andan rápidamente Hacia esa Hacia esa cola Que se está formando Cada vez Pues el rumor Parece que se está corriendo Y cada vez hay más gente Sobre todo Todos los que quieren Cruzar los titanes Sí, sí Viendo que sea En el poco tiempo Que se ha Que se ha conglomerado Tanta gente Eh Sí, también Nos vamos a poner A la cola No vamos a llegar A estar a la altura De A la altura De Valgraaj Porque Él ha sido más rápido Supongo que Ya hay A ver Podéis Podéis Si queréis Que os cueléis O sea Si vais en el mismo grupo Podéis A mí A mí no me gusta Ese Levira No va A pedirle A Valgraaj Que le cuele Además cuando todavía No sabemos De hecho es que Yo iba a preguntar También A los que están Ahora mismo Detrás de la cola Le pregunto Que Seguramente Yo sea el último De la cola Bueno yo me imaginaba Que ya Puesto que se ha dicho Varios Al menos los niños Tienen que estar Antes que nosotros Entonces yo imagino Que hay bastantes Personas ¿Qué niños? Ah no No eran niños Pues había oído Que eran niños Los dos chicos Los dos que han El que ha salido corriendo Le ha dicho Que se iban Si ellos se iban Si Esos se han puesto ahí Son chavales Niños no Vale chavales Pues entonces Les pregunto a ellos Disculpad ¿Alguno de los líderes De caravana Se encuentra en esta tienda? Claro Está en la tienda De Argasto Muy bien ¿Y por qué esperáis Tantos Para hablar? Bueno Creo que es algo Que me puedo imaginar Pero lo pregunto igual ¿Y por qué esperáis Tanta gente En esta cola? Se callan Se miran Uno al otro Pero al final Te lo dicen Es tontería Callárselo Sí Argasto Quiere partir Y está buscando Formar una caravana Así que Y ahí hay un límite Dice que hay un límite Y que cogerá A los A los que considere Más aptos Oh Está bien Muchas gracias ¿Has oído Ibru? Sí Es una oportunidad Eh Me he hecho la mano a la cabeza Cuando escucho la voz De Deberíamos avisar Deberíamos avisar A Wamba Déjalo Yo me acerco Al Oro Le cojo la mano Eh Oro Yo soy Wamba Digo Yo Korn Korn Amigo Ven 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 Mis amigos Le diremos Lo que has escuchado Y Podrán ayudarte Pues yo le sigo Yo le cojo Del brazo Y cuando veo Mucha gente Digo Eh Ibru Levira Va Apartad Dejad a los logros más fuertes De la zona Eh Algunos Hay A lo mejor tienes que quitar A unas 10 personas Que se han puesto ya Detrás de Levira Y Fat Ibru Pero Pero el ogro Intimida Y Algunos se quejan Pero No llegan No llegan a más Eh Argato Aquí tenemos La fiera de Davokar Yo cuando escucho esto Tengo un suspiro Muy Muy profundo Y me pongo Lo que me toca ¿Cuánto ¿Cuánto mide el ogro? Pues soy alto No, soy un ogro Sí Lo que tú quieras Uno Dos cincuenta Bueno Uno no veinticuenta Con algo Dos cincuenta Muy alto Yo me planto El ogro joven era dos diez Creo que era Creo que hace Además hace más contact Más No sé No me sale la palabra Impresiona más Al lado de un trasgo bajito Sí, sí Impresiona más Me planto Me planto frente a ti Me planto frente a ti Y Me pongo rígida Y aún así No llego quizá Ni a tu cuello Y te Te extiendo la mano Soy Lévira Soy Lévira Drejana Soy la Heralda De la comparsa Elocuente Es un placer Viajar contigo Lévira No creo que entiendas Miro Miro a Wamba Y le pregunto ¿Amigo? Eh Sí Amigo Pero Amigo Le doy la mano Y digo Amigo Pero amigo Ben Lévira Como Puedo conseguir Compañeros aptos Entiendo Solo sustantivos ¿Sustantivos? Y Corn Ibro Fat Ibro Gran amigo Yo Estoy De la espalda Le hago Como un gesto Y Como si no estoy Y me giro Y digo Corn Valgras Muy raro Yo estoy un poco Más adelante Le señalo Valgras Muy raro Voy hacia Valgras Y le digo Le doy la mano Y le digo Muy raro Raro tú Le digo Al ver eso Al ver Al ver que Al ver que Corn Se ha puesto ahí delante Y los que estaban Delante nuestra Que a lo mejor eran eso Los dos Los dos jóvenes Que están Quizá un poco Codidos por eso Yo me acerco Y nos ponemos En la situación En la posición En la cual estaba Valgras No sé si se van a quejar Los jóvenes Cuando se acercan Vuelve a gritar Argato La bestia de Davokar El mejor guerrero De aquel aquí Junto con La Ibirra Y Fatibru Nadie mejor Nadie supera A estos personajes ¿Crees que Crees que es eso ¿Verdad? ¿Ibru? ¿Que este es El mayor guerrero De Davokar? No Me digo Pero Vamos Un rato fuerte Da Una vez Hay que hacerlo Curino Vas a flipar La música acaba De iniciarse Ahora Sí Lo he puesto yo Lo he puesto yo He reiniciado Y lo he puesto yo Vale Yo estoy dentro Sí Yo voy yo Y ya Ah pero como queráis Yo voy para dentro Sí pues Digo eso Último A Ibru Y Me quedo mirando Al portentoso Ogro Yo Suspiro otra vez Y pienso En lo que me toca Lo que me va a tocar Aguantar Ten en cuenta Nosotros Te apuntamos a ti Así que estábamos a mano Yo Viendo al grupo Sigo llevando La jarra de cerveza Que me había dado Hace mucho rato Guamba Le pego unos tragos Y Miro a Fatibru Y con la jarra Toma boseada Y tal Se la extiendo Como en base de No me ha dado la mano Le extiendo la jarra Porque entiendo Que es un gesto Una jarra Toma boseada Por un ogro Cuando viro a Fatibru Le digo Es un símbolo de amistad Debe beber Si no se Allí en da boca Es un símbolo de amistad Si no Se enfadaría bastante Lo veo Veo que la fábrica Está Pues Con baba De los tragos Que ha habido Y La cojo Y Bueno Y se la devuelve Haciendo Haciendo Es como si me la bebo Y se la voy Pero tampoco Es plan de caberarlo Bien Entonces Todos nosotros Estamos De acuerdo En que Si los rumores Son ciertos Que Tenemos que marcharnos De aquí Pasar el invierno Aquí Será un Un tremendo De error Apenas Implanta Sobreir Un invierno De va a ser Bastante difícil Teniendo ya Provisiones En un sitio Preparado Para sobreir Al invierno No en cuatro Caravanas Mal puestas Tenemos que Irnos Yo no pienso Quedarnos De aquí A morir Vale Entonces Os unís Intentéis Intentéis Uniros A quienes Habéis quitado De la cola Para uniros A Valgrave Eran A los dos Chavales Pero bueno Viendo como Al ogro Intimida Bastante Bueno no Se han quejado Os miran De mala leche Pero Tampoco están Muy atrás De la cola Vale Habéis sido Rápidos Os habéis puesto Muy al principio Veis como Como dos guardias Están en esa En esa tienda Que es bastante Bastante grande Y le Filtran a la gente Les van diciendo Cuantos pasan a la vez Si pasan uno Si pasan dos Depende Si van en solitario O van en un grupo Y Veis como algunos salen Pues Contentos Imaginais porque Porque les han aceptado Y otros salen tristes Son mensajes Nada Nada Es cosa de lo del disco Vale 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 Y Os toca vuestro turn El guardia Quien es el que va primero Iba yo primero En un principio Vale pues va El guardia te para Y dice Un momento Solo o en grupo En grupo ¿Cuántos sois? Miro hacia atrás En un segundo Los señalados De atrás Y Esta gente Tengo que decirles Quienes son Somos cinco Señor Me adelanto Somos cinco Señor Quisiéramos hablar Con ¿Cómo se llamaba? Perdón Argasto Con Argasto Quisiéramos hablar Con Argasto Claro Si no ¿Qué hacéis aquí? Venid a verme a mí Se ríe el otro El compañero A ver He dicho soldados Pero No son soldados Son guardias Que llevan Una espada Y llevan una armadura Muy parecida a la vuestra No son soldados Le río con él Le río la gracia Anda Pasar No creo que Argasto os quiera Pero Bueno Nos ha dicho que Que pase todo el mundo Que quiera Pasar Pasar Y bueno Os alzar la lona Y pasáis a una tienda de campaña Está caliente Tiene una Una hoguera en el centro Es una tienda de campaña Que pueden caer perfectamente De diez a quince personas De pie Tiene varios muebles Y podéis ver A un hombre Que os está esperando Está sentado en una silla Un hombre de unos cincuenta años Gordito Mejillas rosada Vestido con Con ropas holgadas Hechas de De pieles Y Y de fieltro Voy a poner La ilustración De 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 Voy a cambiar En Si 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 Lo Quiere Ver Si Si Lo Giras También Es Una Persona Perfecto Bien Y Bien Que Queréis Queremos Voler Contigo En la Caravana ¿Y qué Puedes Ofrecerme? ¿Lo Véis? ¿Ale Querido Más Grande De Davokar? Su Estratura Y Su Corpulencia Lo Dice Todo Y Solo Sigue Mis Ordenes Junto Con Este Grupo ¿A Que Si? Estoy Confuso Y Miro Wamba Me Agacho Y Le Digo ¿Eres El Gato Que Se Va? Si Y Buena Idea Si Yo Puede Ofrecerle Mi Vida En Esta Empresa Mi Espada Está Con Vos Mi Inteligencia Con Vos Si Es Un Grupo Mario Pinto Pero No Sé No Suena Es Muy Convencidos De Lo Que Decís Está Claro Que Un Ogro Puede Ser Útil Y Gente De Espadas La Vamos A Necesitar Para Cruzar Los Titanes Hay Muchos Animales Y Muchas Bestias Que Seguramente Nos Ataquen Porque Llevemos Comida Incluso Nosotros Podemos Ser Su Comida Pero Tengo Unas Plazas Limitadas Solo Puedo Llevar A Gente Util Así Que Creo Que Para Vos Si Tengo Una Pregunta ¿Tenéis Algún Cazador De Mod De De Momento No Lo Suponía Pues Pues Por decirlo así Yo soy uno Yo soy uno De ellos De uno de los De los gremios No No Me Importaría Estar Una Mane A Esta En Esta Te Decía Que Habla 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 Mucho Hablar Pero Quiero Hechos Os Voy A Poner Una Prueba Ves A Luchar Contra Cinco De Mis Hombres A Un Combate Al Primer Primer Toque Aunque Parecéis Aunque Parecéis Aunque Habláis como Guerreros Experimentados Os voy a explicar Que significa Un combate A primer Golpe No es un Combate A muerte No quiero Que nadie Muera Ni resulte Herido Mis Hombres Son útiles Y si vosotros Lo demostráis También son útiles De nada Me serviríais Si os cortan Un pie O os cortan Un muslo Tendríais Que quedar Aquí Y morir Así que El primer Golpe Es Al primer Toque Es Tocarle Con el Arma Simplemente Y ya está Quiero que Demostréis vuestra valía Si sois tan Buenos guerreros Y valerosos Como me estéis Intentando decir No tendréis problema Que me cera Lo hice un poco más bajo Para que no le oigan Unos pobres soldados O bueno Más que soldados Unos pobres Gentes Que les he dado Una espada Pero son leales A mí Son lo que También quiero De vosotros ¿Ves Korn? Tienes diversión Espero que esta prueba Le demuestre Que somos válidos Todos nosotros Eso espero Voy a construir Mi potencia Es el combate Pero Vale Todo lo posible Para estar en el grupo Y si no llegamos Un invierno Moriremos Las reglas Si lo he entendido bien Es el primer toque Con un arma blanca Si O un palo O un arco O un arco O una piedra Y saco la onda Si o una piedra Da igual Un toque Al enemigo Incluso a vosotros O sea No os tienen que golpear Así que bueno Esperad fuera Cuando termine Las entrevistas Pues Os llamaré Para hacer La prueba Pero antes quiero acabar De oír A todos La gente Que esté interesada En partir Ya os digo Que no va a ser Un viaje fácil Nunca ha sido fácil ¿No os asegura Que nos hará la prueba? ¿Me aseguráis Que vais a estar? Por supuesto Pues entonces Yo os haré la prueba Esperad aquí Si queréis Aquí no Aquí dentro de la calavana No por supuesto No cabríamos todos Esperad cerca De mi calavana Cuando acabe De hacer las entrevistas Pues Os tocará vuestro turno Quizás haya más gente Que tenga que pasar Esta prueba Yo cojo del brazo Al obro ¡Corn! Vámonos Esperemos Y le tiro del brazo Como agachándole La cabeza Le digo ¡Corn! Defienda a Wamba Y ganaremos Y nosotros Ir con Gato Claro Pero tienes que Defender a Wamba Ok Vale Y Wamba Te Te ayudará Muy bien Pues tras una reverencia Les Les sigo Miro a Y me voy un momento a mear Miro a Fatibrum Esperando a que me acompañe Y Quiero Mirar por los alrededores A ver si veo Algunos soldados Que habrá mejor dos soldados Así Junto Cuando Os vais fuera de su caravana Pues la cola Ha aumentado bastante Y bueno Vosotros os apartéis A un lado Y Ves solo a A los dos hombres Que están Pues Filtrando la entrada A la tienda No llevan Un Una ropa característica Llevan una ropa Como vosotros Podéis llevar No sabes ahora mismo Aparte de esos dos No sabes cuáles más Son de sus hombres Van a pasar Van a pasar muchas horas Hasta que Toda esa cola Haya terminado Las entrevistas Tengo una Pequeña sospecha Puede ser verdad O puede ser que no Creo que nos va a hacer Enfrentarnos a otros De los que están en las colas Para escoger a los mejores De entre todos Los que esperan Viajar con él Hombre Es obvio Para poder descartar Pero por ahora No podemos Hacer nada Sentémonos Y Y esperemos Podéis Podéis volver a la hoguera Si queréis Yo voy a esperar aquí Firmemente Mejor no os disperséis mucho Porque Están Wamba Y con aquí No se han alejado mucho No Están cerquita Y Echadlo de luego hablando Si si Pues Intentando dispersaros mucho Luego será más difícil Reencontrarnos Y no creo que No creo que Argasto sea una persona De paciencia Me voy a poner En uno de los Laterales Donde no están Donde no ven los guardias A primera vista Intento escuchar A ver si Escucho algo importante Vale Hazme una tirada De discreto menos dos Discreto? Ah vale Para que no me veas Claro, claro Para que no te veas Menos más que no veo guardias Pues te acercas Pero Uno de los que están Filtrando la entrada Te ve y dice Eh ¿Qué haces ahí? Dándome una vuelta Me han dicho que espere No voy a esperar tres horas Largo De ahí Vaya Ah es porque Para escuchar Te tienes que acercar bastante Por eso te he dicho Ya pero En una parte que no me veían Te he dicho Ah vale No me voy a poner La entrada Una parte que no me veían La tienda es enorme Si vale Pues donde no te ven Donde no te ven No escuchas nada Y bueno Eso es Dime Valgra Ya no Suele tener Como unos pliegues Y tal Ahí se puede colar Un poco de sonido No quiero escuchar Conversación entera Sino a lo mejor Algunas palabras sueltas O algo se Desde donde no te ven No escuchas nada Ya Si quieres Oír Te vería Porque esa es la tirada Que has hecho Ya si queréis hacer algo Voy dando vueltas Vale Pues tú estás dando vueltas Por ahí Si queréis Hacer algo Si Si le veo alejarse Si le veo alejarse Le llamaré un poco La atención Valgra Sé que sueles Deambular mucho Pero por favor No te alejes Estoy dándome vueltas Prácticamente Alrededor De De esto Así que No me estoy alejando Si Pero Esperarme Me pone nervioso Yo espero Muy firme Muy parada Como si fuese Una posición militar Mirando directamente Hacia la tienda Si los guardias Me miran Va a ser así De incómoda Una chica Mirándoles Yo Estoy hasta Un poco al lado De ella Pero en vez de estar Como en posición Ya está Como agurucado En algún árbol Y esperando Estándome Si no Incluso Una siesta Estoy ya muy viejo Si nadie quiere hacer nada Pasarán Pasarán Las horas Y veis Pues Que la cola Se va acabando Realmente No sabéis Quién Quién A quién ha aceptado Y a quién no Bueno Si Podéis haber algunos Pero otros no Porque Chukara no dice nada Pero bueno En la cola Ha pasado gente Que os suena Ha pasado Los bárbaros Que estaban con Wamba Que bueno Que te han dicho Se llaman Velo y Ludo Han pasado Telk y Keller Esos dos chavales Ha pasado esa mujer Que os observaba Desde Desde lo lejos Bueno Que observaba A los bárbaros Y a Wamba Desde lo lejos Ha pasado Mucha gente Habrán pasado Unas Unas 50 personas ¿Vale? Y ya Cuando ya Son las 7 Todavía queda Una orilla Para anochecer Sale Argaso De la tienda Veo que seguís aquí Creía que Os habíais arrepentido Esta era la primera prueba ¿Por qué? Esperad ¿Para morir? No Le voy a dar Le voy a dar un golpe A Valgraaj Si dice Si interrumpe A este hombre Valgraaj Lo he hecho Muy baja Amigos Hacer un corro Vamos a empezar Con Con una prueba Para Para este grupo Dicen ser Guerreros valerosos Van a combatir Contra 5 de mis obras Es un combate Al primer toque No quiero heridos ¿Vale? No quiero Porque un herido No me sirve para nada Le tendríamos que abandonar aquí Así que Cuidado con esas armas Si alguien Quiere Combatir con un palo Porque no está seguro De De que no puede herir Lo puedo hacer Simplemente hay que golpear Al contrario No hay que herirle Ni nada por el estilo Yo levanto la mano Y digo Dos palos Dos palos No creo que una piedra Roma mate a nadie Yo Habíamos dicho Que se podría también Ar más distancia ¿No? Si Vale Se puede poner A utilizar por ejemplo Un palo o algo Para No puedes usar una flecha sin punta Rompes La punta y ya está Claro Le rompes la punta En vez de tener una piedra Con filo Tengo una piedra roma Que he cogido el suelo Yo voy a utilizar Voy a sacar mi El estoque Pero no lo voy a sacar De la funda Voy a retirarlo Y voy a luchar con funda Una funda muy fina Y muy Muy pequeña La otra espada No la voy a utilizar Vale Pues yo voy a utilizar arco Y Y hombre sin punta Entonces Me giro Me giro Y veo Veo que de pronto Estáis O sea Hay tres personas detrás Con armas a distancia Y yo estoy delante Usted veis como Wamba está justo Justo, justo, justo Detrás de Corp Y le dice Corp Defiende Wamba Wamba te ayuda A matar Bien Cuando dice Cuando dice eso Yo cojo A Wamba Lo levanto Y lo siento en mis hombros ¿Puede hacer eso? Puede hacerlo ¿Por qué no? Wamba es muy bajito Bien ¿Hacéis eso, no? Sí Bueno, si no se baja Bien, ogro Demostrad que sois El mejor guerrero Vale, pues Yo me quedo los hombros A ver que pasare de ahí La gente hace un corrillo ¿Vale? Alrededor nuestro Un corrillo a lo mejor De unos Siete o ocho metros De diámetro Tampoco va a ser Un combate muy largo Y cinco de sus Soldados Son A ver Vale, son Son Tres hombres Y dos mujeres Van con Con espada Y escudo Se ponen Enfrente vuestra ¿Vale? Las palabras de arrastro Son las que Habéis escuchado antes No quiero heridos Quiero un combate limpio Solo quiero ver Si estas personas Son lo que dicen ser A ver si Me hace la pena Que Que entren En mi caravana Así que bueno Vamos a tirar Iniciativa Tenéis un botón De macro De iniciativa Que tenéis que activar En el juego No existe No existe Esta tirada La iniciativa Es la agilidad Pero no me gusta Prefiero meter Un poco de azar Y se suma A la tirada Tenéis que sumar Vuestra Agilidad ¿Dónde está La macro Curi? En macros En robeto No me sale No sale Vale, perdonad ¿Dónde está La macro Vale Ya debería de salir Vale ¿Y la iniciativa Hay que sumarle algo? Se tira solo Vuestra Agilidad Agilidad Tres Dos Que mala Tú Super mala Coño Me gusta los dados ¿Es que ha sacado Wombat? Wombat Dieciséis Ah Un de seis Un de seis Fat ¿Has sacado? Eh Un de Yo un diez Once Y Valga diez Vale Y yo once Once Y le vira Doce Vale Voy a ordenarlo Vale Bien Pues Los correos se preparan Y empezaría Wombat Wombat Cuando lo monta En los hombros Del ogro Directamente Ya está apuntando A cualquiera De ellos Que vea Que no tenga Armadura Lo vea Un poco más Desvencijado Y Suelta La flecha Intentando Hacerle El máximo Daño Posible Aunque lo tenga Punta Perfecto Eh Tira Con un Más Dos Eh Tiro Era Diestro Podía No pero No tienes La arma Creada En Si es que Tengo una Habilidad Que No pero Pero debería De tirar Con la Ficha Con el Con el Con el Vale Sí Y no la Hacemos En un Momento No 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 te Precupe Tengo 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 Más Dos Más Perfecto Íxito Y cinco Perfecto Vale Pues Ves Como Tiras Esa flecha Y Impactas A Uno de Ellos No logra Poner Su Escudo Pero No logra Ponerlo Tan Rápido Como Tu flecha La Traspasa Y Le Golpea Wow La gente Uno menos Corre Corre Y me agarro Ahora me tocaría Me tocaría a mí Vale Por supuesto No le has matado Pero Está Vamos a decir Que está eliminado Al quien le toque Quien le golpeen Queda eliminado Del combate Esa persona Tira el escudo Y la espada Cabreado Porque ha sido el primero Y mira de reojo A Argasto Esperándonos Que no le Que no le Suponga Ningún Ningún peligro En la caravana Uri Ya esto ha seguido Cuando digo eso Corre Tiro el arco Me agarro la cabeza Y Espero Que estará corriendo Logro Que salga de ahí Lo que quieras Tiras el arco Tiro el arco Que guay Ahora me tocaría a mí Vale Voy a hacer Tiradas de defensa Voy a empezar Por orden Vale Con Vale Tenéis que hacer Que empiece Ellos se acercan Corriendo Bueno Andando de rápido Con el escudo Sin plan defensivo Y con la espada Para atacar Vale Primero que voy a tirar Va a ser el de vida Tiras con tu defensa Con un menos 3 A ver si logras evitar el golpe ¿Dónde está la defensa? Impacto El escudo Ah Vale Para saber Y le pone Impacto Vale Te Ves como Pero Ahora tienes que ver Te han evitado 1 Vale Pues Levira Ves como Ponen el escudo Te van a dar Intentas esquivarlo Pero te golpean Paf En el muslo Cayendo eliminado Bien Ahora pasaría Core Vale Pero me vas a atacar ¿Qué vienen? ¿Todos a atacarnos? Claro Claro Solo 4 Los 4 enemigos Uno está fuera Uno está fuera Uno está fuera Sí, claro Eran 5 No eran 5 Eran 5 para 5 5 para 5 Ahora me ha pegado A mí también Daño evitado 2 Solo evitas 2 de daño Vale Pues igual Eres muy lento Y te golpean En el brazo Tirando uno de esos palos Que sujetas Otro Bien Esto lo veo muy obvio Argasto Gira la cabeza Diciendo El siguiente que van a golpear Es a Fat Ibra Así que Tira Tu ¿Cuántos de menos 3? ¿Menos 3? Bueno chicos Me chupan Con menos 3 Con menos 3 Tú Que desastre Que Nada Mira Si Te golpean a ti también Te dan Un golpeazo en el costado Con la espada No sois tan fuertes Como decíais Y el siguiente Y el siguiente Era actuar O sea el siguiente Ahora sería Valgrad Al cual Pues le intenta golpear Tira Tu armadura A menos 3 Adiós Defensa crítica Te da Te da la opción Cuando te hagas un crítico En defensa Te da la opción De hacer Creo que es O un ataque gratuito Un parry Un parry Un parry Si si Lo voy a mirar bien Creo que es O un ataque gratuito O otra cosa O que le tiras al suelo Creo que es A ver Donde está esto Si le tiras al suelo Eliminado No 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 Te debe golpear Eh No no es un ataque gratuito Tira tu ataque Con más 2 Venga dale Valgrad A salvar la vida Al final Al final Los 2 más endebles Es lo que van a quedar Éxito Perfecto Madre de Dios Le golpeas Con tu onda ¿No? Sí Y le das en la cabeza Si no tengo un golpe a cuerpo Le doy con la daga Mejor Ah bueno pues Es lo mismo Bueno pues Tú has dicho que tenías la onda Pero vale Entonces estás con la daga No importa No estás con la daga Es decir que cambiar de arma Cambiar de arma cuesta No podía tener dos armas Aunque fueran pequeñas Voy con la onda Sí pero A ver La onda necesitas la otra mano Para cargar Sí La arma que tú me digas La que tú elijas Le pego con la piedra Vale Le pego con la piedra Si lo que tú quieras Sí ya está A ver Has atacado con la onda Así que Tiras con la onda No tiras con la piedra Pero la onda Te disparo a la piedra Dime Pero la onda Dispone a la piedra Claro claro Pero Me está pegando cuerpo a cuerpo Me estoy desviando Y cuando yo tengo que pegarle Cojo el proyectil Y le pego Perfecto Vale Pues ahora Quedan solo tres Vosotros sois dos Ahora le tocaría Que la vida está eliminado Cor Está eliminado Bat Está eliminado Le toca a Valgrant Actuar Le pego a otra hostia Que le encontrarte Pues venga Tira esa onda Con un más 12 Yo me he ido del combate O Llego Estás allí Pero estás eliminado Con un trago Claro Pero tú tienes al trago Claro Pues le metes otro Otro piedra Otro en la cabeza Maldita sea Tira el arma contra el suelo Y pese que Se haga un poquillo Pero no es nada Nada grave Y le tocaría Atra a Wamba Que ha tirado ese arco Contra el suelo Wamba Cuando Que esto Imagino que será simultáneo A la eliminación De compañero Cuando Toca A Cor Zarta Con un chillio de ira Y Zarta encima Del Que hay enfrente Y Intenta de Estrangularlo Vale La tirada con Con El primer toque Vale Es con Ágil o diestro ¿Me lo preguntas? Sí Vale Voy a ver la habilidad Que no lo sé No es que no pone No pone Es presa ¿no? Es presa la habilidad No Es estrangulador Un estrangulador Te cuenta Ahí tiene opción De ventaja Como está con el ogro ¿No? Puede ser Claro La potencia De la caída Que ha saltado del aire Ahí está Ataque que En el caso de Un 16 puntos El objetivo No puede Atacar Actuar Hasta que se libere De la presa Estrangulador Por lo que Personales debe Fallar Pero no pone Con qué Imagino que será El ataque es con diestro Siempre Ah vale Pues ya está Con más dos Más de hecho Vale sí Pero como es Como es Si ha sido Mientras saltabas Si ha sido Mientras tú saltabas Y tal Sé que puedes Coger un poco de ventaja Tienes otro Más dos adicional Más cuatro Dios Dale por diez Éxito Y ve como El otro empieza A pastrugarle Y ve como se pone morado El otro Y venga a apretarle El cuello A apretarle Además que tiene Más cosas de daño Y demás Hasta que El otro Pues traga con la palma Y se pone de pie Mira Al que creo que queda uno ¿No? ¿Queda uno? Ahora me te parió a mí Rufián Atácame Rufián Queda uno Que está con su escudo Con su espada Más que uno Es una Es una mujer Pero es roja Con el pelo muy corto Parece un hombre Si no fuese por esas tetas Que le abultan Yo le enseño Y mira Mira aire Y intenta elegir A quien atacar Si a ese trasgo asqueroso O a ese humano Con su onda No sabe que hacer Yo le enseño Un poco Le enseño Los puños Los chocos Y voy a Voy a hacer Una tirada ¿Vale? Si es par Para Para Wamba Si es impar Para Para Valgrac Vale Para Valgrac Vale pues Se le decide Ir a por ti Pareces menos Menos feroz Que el Que el trasgo Y va por ti Corriendo Con la espada levantada Me queda dos personas Más de dos segundos Parece que una máquina de matar Parece Parece que te va a atracar Con más rabia Por Porque pensaban Que iba a ser un combate fácil Y a lo mejor A lo mejor El golpe es un poco más duro De Al primer toque Tira defensa Con Menos tres ¿Con cuál? ¿Con un menos dos? Menos tres Menos Voy 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 Ay Pues te mete un golpe En la mano Te hace bastante daño No te la corta Ni nada por el estilo Pero si El golpe es tan fuerte Que te tira La onda Contra el suelo Y cuando Incluso a lo mejor Te caes un poco de culo De la potencia Y te escupe Y rápidamente se gira Hacia Wamba Que le toca a él Wamba Cuando Va corriendo Él va detrás Con su Con la pequeña daga Y Intenta Atacarle Cogiendo la posible Ventaja Que Le está Con Valgra Intenta Hacerle algo Vale Un ataque Treccionero ¿Qué hace? Lo tengo Adepto Ataca Hostia que lo he borrado Hostia que lo he borrado Vaya Vale Una vez por turno Un ataque hecho Con una ventaja Causa más 4 dañe adicional Vale Pero aquí no tienes Ventaja Vale No porque te está mirando O sea no tienes Ningún tipo de ventaja Antes sí Porque has saltado sobre uno Pero aquí no tienes Ningún tipo de ventaja Pues intento Engancharme al cuello No voy a atacarle con la daga A todo por culo Vale Pues tira Tu ataque con la daga Más 2 Éxito Éxito Pues ¿Qué modo le vences? Wamba Eh Va a estar corriendo Y cuando ella prepara el arma Me tiro en plancha a los pies Dándole Con la Con El pomo de la daga Dándole la rodilla Y haciéndole tal daño Que hinca la rodilla en el suelo Más diciendo A los tracos Me pongo de pie Le pongo la mano En el hombro Y digo Tranquila Has perdido con el Con el gran caja tesoro De la boca Levanto los brazos Y empiezo a gritar Wamba Asgastro Se sale Sale del círculo Se mete adentro Y en el centro dice Habéis luchado En conjunto bien Así que vale Estáis dentro Agradecerle al Trasbo Que os Permito viajar En la caravana Seréis sutiles Lo presiono Vamos a cargar a la misma gente Que yo Levira cruza los brazos Bastante Visiblemente Molesta No piensa en absoluto Que este combate Ha sido justo Pero No va a decir nada Yo Yo Me aguanto Mi mira Desesperado Y Esto es un poco De aire Pero luego Me voy Me voy un poco Lejos de todo Y le tengo un puñetazo A largo Con el rabio Yo paso por al lado De ellos Y digo Chicos Lo hemos conseguido No agradecérmelo Con invitarme Cerveza Después Me cago Te voy a traer Le meto un sopapo La cabrona Sois un bravo guerrero Wamba Sin duda Vuestras habilidades No serán útiles Si, si, si Un gran guerrero Algún problema Valgrad Nos ha Nos ha permitido viajar Debo de ser Más humilde Pero no fue el único Y me aparto Un poco Como siempre Y me vuelvo a callar Cierto Gracias a Korn He podido conseguir Todos estos éxitos Vamos Korn Bebamos Yo voy a ir detrás Yo voy a ir detrás De Valgrad Y le voy a poner La mano en el hombro Valgrad Escucha Si Si lo que quieres Es reconocimiento Yo Desde mi Antes he estado Cegada por el orgullo Pero Todo Debo de aprender A ser más humilde Y debo de decir Que tú también Has luchado muy bien Y has sido muy diestro Muchas gracias Por habernos acompañado Ahí En este momento De debilidad Mío No era por eso Pero Me voy a tomar una cerveza ¿Quieres venirte? No Yo no tomo alcohol Iré con Fatibru A ver cómo se encuentra ¿No tomas alcohol? Joder Iré con Fatibru A ver cómo se encuentra Parece que también Le ha afectado Esta derrota Yo voy a ver Si meto la mano En el agua Bien Pues Argasso dice Bueno Preparaos Los que vengan Conmigo Partiremos En breve Pues vamos No tenemos O sea No tenemos Sí Eso iba a preguntar No tenemos Cosas ¿No? O sea Nuestras cosas Lo llevamos puesto Lo poco que tengamos De viaje Lo tengáis Es que es así Es que lo pongo que tenéis Es que lo lleváis puesto Vale Vale Pues entonces Nadie tiene nada No hay nada Que Bueno yo recojo mi arco Y demás Bólicamente Pues nada Claro Recojo con otra cosa Nos Nos preparamos A A cruzar Las chicas A las que le pregunté Están por ahí Y quiero preguntarle Si han conseguido pasar Eh Las Tardas un poco En encontrarlas Ya se está haciendo De noche En ese campamento Te dicen que no Bastante tristes Seguro que si Ven a uno de los Capataces De la caravana Irse Algún otro Algún otro capataz Decidirá irse Intentad encontrar O comer en la cabeza A alguno de ellos Seguro que Tendréis una oportunidad Si le caís bien No sé Lo único que parecía Dispuesto a partir De ese argasto Los demás Tienen miedo De cruzar Cuando una persona Lo hace Bueno Suerte Espero que nos volvamos a ver Ojalá Tenga razón La otra tierra Voy para un momento Vale pues Preparáis vuestras cosas Y Vais al Punto de Reunión El convoy Costa de De Cinco o seis carros Vale Liderados por Por el carro De argasto Donde Están todos los Víveres Todos las Los utensilios Las herramientas Necesarias Seréis unos Casi 30 Podéis ver Algunas caras Conocidas Que han logrado Entrar Como son Los bárbaros Como son Los dos chavales Como es esa Mujer misteriosa Y otros Que bueno Los habéis podido ver En el El campamento Pero bueno No habéis interactuado Mucho con ellos Todavía Así que bueno No sé si queréis hacer Algo Antes de partir Si Si Porque estamos En Ahora No hemos Zarpado aún No Solo vemos A los que Vale Para partir Básicamente De todos los que Estamos ahí Somos el único Que ha hecho Un corro Y ha peleado Vale Somos el único Que ha hecho Un corro Y ha peleado Vale Eso De alguna manera Si claro Eso me refiero De alguna manera Eso me Me escama Porque entonces No sé Que puede haber Utilizado Para Para llamar A los otros Y voy a preguntar Primero A Primero A A los jóvenes Que Que me suenan Y después Voy a ir a la mujer Porque me extraña Que O sea No es una anciana No Simplemente es una mujer Vale Es joven Es joven Da igual La voy a preguntar Primero a los jóvenes Y después a ella Me acerco Y a los jóvenes Les digo Disculpad ¿Cómo habéis Habéis visto Que nosotros Hemos tenido que combatir Allí y fuera? ¿Cómo habéis ¿Cómo os ha ¿Cómo os ha permitido Argasto unirse A esta A esta campaña? Bueno Somos Los que nos vamos a encargar De cuidar A los animales Tenemos Bastante experiencia Se lo hemos Demostrado En la tienda de campaña Vosotros Por lo visto No habéis Sido tan convincentes Como Debiera Y para Para proteger Por eso Imagino que os habrá Hecho esa prueba Para ver si realmente Se habéis manejado Un arma O la lleváis Y te pega De hecho Y uno de ellos Se sonríe Cuando su compañero Te lo dice Tú no eres muy hábil La verdad Espero que no tengamos Que luchar La verdad es que Eso me ofende Bastante Y Quiero que no Quiero que esta ofensa No pase así Retiradlo Me pongo muy firme Quizás no sea Quizás no sea más alta Que ellos Pero lo hago No, no eres mucho Más alta que ellos Tírame Persosivo Con Con nada Con cero Son dos contra uno Y No creas que nos vas a A cojonar No Eh No Bueno Yo veo A Lidia Con los dos Chavales Yo veo que Y lo tuyo Que se está metiendo En el lío Y voy Para allá Niña ¿Qué estás haciendo? Ibru Te he dicho Que no me llamas así Estaba hablando Con estos dos Con estos dos Lengua sucia Estaban a punto Estaban a punto de retirar Lo que me habían dicho Sí, bueno Ya Yo creo que Has preparado todo Sí Deja de Llévatela Porque Se va a llevar Dos Dos tortas Y Al final Somos Somos compañeros Pero Te voy a dar un consejo No puedes ir por ahí Con esa superioridad Que Que crees Que tienes Eso se ha perdido Eso se ha quedado En Albertor En Ambria Las cosas no funcionan así Te vas a tener que ganar Ese respeto Y se Se marchan No, no, no Me marcho yo Me alejo Enfurruñada Tú La de Don Park Uh Pues si Si me acompañas Si te quedas Conmigo Me voy a enfadar contigo Deja de llamarme así Deja de llamarme niña No tienes que preocuparte Por mí ¿Vale? ¿Crees que no lo veo? ¿Crees que no veo Que siempre estás mirándome Desde atrás? ¿Crees que no puedo Apañarme en mis propios asuntos? Sí Sé que puedes Pero Por ahora Hasta que no terminemos Hasta que no lleguemos A sitio seguro Voy a tener Que estar A tu lado Si quieras O no quieras Sí Pero ¿Quién te ha pedido Que te inmiscuyes En mis asuntos? ¿Quién te ha pedido Que me trates Como a tu hija? Porque yo no Eh A una Una sonrisa Y Y Me voy Dios Y Pues Ahora voy a desistir De hablar con la mujer Ahora me voy a ir Enfadada Me acerco A la vida Digo Si te contara No A ti también Te pone de rabiar ¿Verdad? Es que a veces A veces es Insufrible Cuando Viene a A Pensar que soy De su familia Cuando no es así Yo he vivido mucho Imagínate Si es ahora Así Imagínate Hace 12 años Cuando era poco más Que un chiquillo Y bueno Yo era incluso Más pequeña Me lo puedo imaginar Era un poco abusón Pero bueno Esto no se lo diga Si se lo dice Seguramente Se acabará Venga Prepárate Que no tenemos que ir Anda Me relaja un poco Pues me voy a sentar Donde sea A enfurruñarme Conmigo misma Or Y Wamba ¿Hacen algo? O ¿Préis a que se parta? Yo Yo se he ido a Wamba Si nos hemos ido a beber Nos hemos ido a beber En fin Wamba está disfrutando De su victoria Y Haciendo partícipe A Cor Y están los dos Están los dos En cerveza Cuando mira Y me va a decir Compañero También lo has hecho bien Y le he echado Con la cerveza Y está por allí Si Bueno Me he levantado Un poco después Al ver El follo Pero si Si, si, si Muchas gracias No soy mucho De multitud Y Bueno Perdón Si No hice Lo que tenía que hacer Eso aguanto Bien Pues Los que han bebido Han sido Cor Y Wamba ¿Verdad? Si Yo bebo un poco No, no bebo mucho He bebido otra No, no hace falta Cor Pues que hace una tirada de fuerte Sin penalización Pero Wamba Como Está tan efusivo Con la cerveza Me va a hacer una tirada de fuerte Con De fuerte O fuerza No sé si lo que es Con menos uno Yo he sacado un exit Un uno He sacado un crítico Si, perfecto Tú es que eres inmune al alcohol Yo bebo O Te han dado agua Pensando que era cerveza Tampoco lo sabes Yo creo que Cor Me va a tener que llevar En brazo Vale Pues Wamba Pues Te afecta Te borrachas bastante Y bueno Pues vas a tener Un penalizador Apúntetelo por ahí De menos uno A todo lo que A todo lo que hagas Hasta que duermas Hasta que descanses Pero De momento No va a ser el caso Así que bueno Preparéis vuestras cosas Os reunís Cerca de ese Convoy Que se está Que se está formando Y la caravana De Argasto Que se lidera Abandona el campamento Rumbo al norte Vale Viajáis por Por El principio del viaje Son Cruzáis unos bosques Tan densos Que a veces No lográis ver Más que árboles Carretas Y caminos Frente Frente a vosotros La marcha es Es lenta Pendiente arriba Serpenteando Entre las frondosas colinas Y Y barrancos Poco profundos De vez en cuando Los carramatos Llegan a Un saliente Desde donde puede verse Las gigantescas Montañas del norte A la mañana siguiente El sol brilla A través de un Cristalino cielo azul Como si el propio Príos Hago un inciso Príos es el dios del sol El dios único De la cultura De Ambria Vale Y de Albertor También Como si el propio Príos Hubiera escuchado Las oraciones De los viajeros Suplicándole Que les bendijera Con un buen tiempo Incluso al gasto Parece relajado Dice Hablando fuerte Para que todo el mundo Le oiga La cálida sonrisa Del dador De leyes Brilla sobre el paso Es un buen agurio Bueno Continúa el camino Hasta que En un claro Rodeado de bosques Y maleza Paráis Para descansar Y comer Cada uno de vosotros Pues Algunos Vigilan Los Animales Otros preparan La comida Otros van a buscar Leña para hacer fuego Otros van a buscar Provisiones Por 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 la zona ¿Qué hacéis vosotros? Yo voy a buscar Leña Y de paso Alguna tirada De alquimia Si encuentro algo Útil Vale Pues Contigo primero Valgraf Vale No sé Alguien la acompañará Pero bueno Tira la atención ¿Incredientes para qué quieres? Es de lo que me digas tú Que encuentro O sea Porque a lo mejor En un sitio Hay más cosas Para un antídoto Otro más Para hierbas curativas No busco yo Algo en específico O sea Tú vas a buscar A ver qué encuentras Te da igual Si Vale Pues Es que es como Pueden la tirada No dice Busco una cosa En específico Busca en general Y lo que te diga El director De los juegos Es lo que encuentras Tira la tirada Inteligente Eh Le da atento Le da atención Le da atento el jefe A ver Espera Es inteligente Inteligencia Ah Yo creo que Que ponía la atención Si es para buscar Es atención Pero bueno Ah Pero es que no No es que Lo busques Es saber Lo que Es saber Qué hierba Están buscando Es inteligente Es inteligente Bueno pues Ves hierba Pero No ves ninguna O no reconoces ninguna Que te puede servir Para ninguno De tus De los elixires Que conoces Ah si Tira una detención Para encontrar el leña Si pero el leña Si que consigues Hay bastante Eh Le vida Tu que haces Mmm Lo estoy pensando Eh Pasamos a Fathibru Si Mejor Que si no queréis Hacer nada Podéis quedarse Vigilando el campamento No se A lo mejor Lo llaman magos Yo vigilo Yo vigilo Por si No hay Ningún Ningún Bicho Busco ver Si hay huella De alguna De alguna Animales Por si Por si acaso No está Acechando Algún rato No No ves No ves nada No ves nada Que te llame la atención Cork Yo Veo que está Wambam Medio mareado Y quiero Quiero buscar Para hacer Algún brebaje Para la resaca No se si puedo utilizar Lo que hay Una hierba curativa Un antídoto O No Podría ser Un Antídoto Si contes Para un antídoto Podrías Podrías coger Vale Hazme una tienda Inteligente Un 18 Sacado Loco Está Todo Penado No pues No No encuentras Hierbas Se ve que En esta zona No No hay muchas Hierbas Para Para generar Ningún tipo De poción Wamba ¿Tú qué haces? Wamba Hace como el que Vila Se busca un resquicio Para poder apoyarse Y Descansar un poco De 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 la Tarrilla que llevan Y siempre Mirando Que no lo vean Que no lo pillen Detrás de un barril Intentando Descansar Vale Hazme una tienda de discreto Menos dos Menos El menos uno Que ya tienes O sea Es un menos tres Porque este día No sois muchos Es difícil Que pases desapercibidas Pero Pero Hostia puta Bajo de un carro Se consigue meter Dentro de una caja Como chiquitito Una caja vacía Y ahí va durmiendo la mona Cuando te despiertes Pues te vas a A recuperar Levira ¿Tú qué haces? Yo me quedo durmido En la cara A mueve o lo que sea Pues voy Voy a ver Si supongo que Al fin y al cabo Se nos ha llamado Por nuestra fuerza Pues ahora De alguna manera Tengo esa Esa objeción Esa fijación En demostrar Mi valía Quizá Un pensamiento Más infantil Más terco De Demostrar Que valgo Que todavía sigo Dándole vueltas Demasiadas A esta prueba Que me han dicho Que no valgo Entonces lo que voy a hacer Es estar Eso Con los guardias Y hay gente Vigilando el campamento Intentar estar lejos De Ibru Pero hacer lo mismo Ir mirando A ver Cerca en los terrenos Controlando Que la gente Este cerca Y básicamente Volverme Una guardia Más Aunque nadie Me lo haya pedido Nadie me lo haya dicho Ser una guardia Más Perfecto Estás ahí Estáis controlando Cada uno Está haciendo Lo que hace Y de repente Oís unos gritos De ayuda Socorro Socorro Ayuda Por favor Me han robado Lo han robado Socorro Viene de De En medio De esa maleza Que rodea Vuestro campamento Que rodea Ese claro Y a unos 100-200 metros ¿Qué hacéis? ¿Veis como la gente Que Si estáis con alguien Pues por ejemplo Efat Ibru Y Levira Pues Algunos de los Los soldados Que están con vosotros Pues salen corriendo En esa dirección Si yo corro Sin dudar Ni un solo segundo Yo Estoy yendo En dirección El campamento Pero en cuanto veo Que esta gente Pasa al lado mía Supongo Suelto los troncos Y los sigo Yo me acerco De lejos A mirar Wambat Con ese crítico Te elijo Que elijas Si te despiertas O no Yo estoy Y con un tronco Perfecto Juanma no se entera De nada Vais todos Y todos Todos Llegáis Al mismo tiempo Casi A A un A un A un pequeño Riachuelo ¿Vale? Y veis A A Bartolomun Creo que se llama Esperate Lo voy a buscar Bartelom Bartelom No me escribe Que el nombre En rol 20 Bartelom Que es un Un sacerdote De fríos Lleva Su toga Lleva el pelo Afeitado A tazón Es un Es un joven Bastante delgado Se está tirando En el suelo Y tiene un poco Un pequeño golpe En la frente Donde le chorrea Un poco de sangre La han robado La han robado El Argasto dice Quitad Apartaos ¿Qué te ha pasado muchacho? ¿Qué es lo que han robado? Han robado Mira a todos Dilo muchacho Han robado la piedra Alguien me ha golpeado No lo he visto Y ha salido huyendo Pero me ha robado la piedra Argasto dice Maldita sea Maldita sea Cabreado Golpeado ¿Eso lo dice Argasto? Si Argasto Paf Una patada Una roca ¿Qué piedra? Alguien ha robado La piedra solar Sin esa piedra No podemos continuar Nos daremos la vuelta O la encontramos O nos volvemos Esa piedra es La clave de esta caravana Sin este convoy Por Por esa piedra Partimos Es importantísima Si no lo conseguiríamos pasar Eso Era nuestro Cítase ¿A quién ha sido? ¿Encontrar al ladrón? Y traerme esa piedra Si no nos partiremos Se va Bastante Bastante cabreado Muy cabreado Sí Me arrodillo Tan cerca Como el sacerdote Me permita Si está Bueno no Supongo que se habrá levantado Me acerco a él ¿Qué es ¿Qué es lo que ¿Qué es lo que han robado? ¿La piedra solar? ¿Quién te ha agredido? ¿Has podido ver Algo? Me ha pegado Y la ha salido corriendo ¿Qué es esa carga? ¿Qué es la piedra solar? ¿Cómo es? Es una piedra Es 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 un artefacto Es una Una piedra Que tiene poder Poder que al liberarla Calienta O ilumina Incluso se Se dice que Que si liberas todo Su poder Bueno Algo muy poderoso Puedes convocar Pero bueno Eso nunca lo he Nunca me he atrevido a hacerlo Pero Simplemente Da calor Y Ilumina Por eso Por eso convencí Al gasto De De Hacer este Este convoy Con la piedra solar No tendríamos ningún problema Nos calentaría Nos guiaría en el camino Entiendo Pero sin ella No sé si lograríamos Alcanzar El otro lado Muy bien Valgrag Korn Era Korn ¿Verdad? Korn Bien Separaos E intentad Averiguar Ha tenido que ser Alguien de la caravana Porque si no 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 Bueno Si no Si no Se habría Se habría Alargado ya No podría ser No podría ser Otra persona Porque no Bueno Eso es mi razonamiento Da igual No me salgo el personaje Y Ibru Haz lo mismo Lo digo Sin llegar a mirarle Del todo Me agacho Por la zona Donde estaba Sin Eh Mirando La escena A ver si encuentro Alguna huella O algo Me diga Por donde puede haber ido La persona El problema El problema De la zona Donde estás Es que Habéis ido todo Si habéis pisado La tirada Así que Te va a resultar Muy difícil Ya es que lo quería hacer Antes de que llegara A la gente Te va a resultar Muy difícil Es una tirada De atento Menos 5 Vale Puedo sacarnos Mientras tanto Fat y Bruce ¿Qué haces? Yo intento mirar Alrededor Por si puedo ver algo O sea Mámanos casi Lo mismo Intentar Encontrar algo Pero ¿Encontrar algo de qué? Pues Alguna pista Que me Que me indique Por donde pueda haber ido Si algo De la La maleza Esta Por ejemplo La maleza Pisada Cosas De ese tipo Para poder intentar Rastrearlo Vale Es una tirada De atento Menos 5 Ahora mismo Desde esa posición Como tampoco sabes Por donde se ha ido Está todo pisado Y es muy complicado Saber Vale Dígame Dígame una cosa ¿La piedra solar Brilla a voluntad? A la voluntad Del que la porta? O de forma No No Debes Sincronizarte con ella Es decir Que ahora mismo No estará brillando Con esa tirada Alguera conseguí No lo sé No sé ¿Quién la ha robado? No sé Que uso Le está dando Si Claro No yo pues Me voy a Me voy a volver A ver Me voy a volver Al campamento Vale Él se levanta Se cura un poco Esa herida Con agua Que nadie Ninguno La ha tratado Claro Y se vuelve Al campamento Va Va Un poco lento Porque No me hagan Muy asociéndote Del golpe Que le ha recibido ¿Qué hace Core? Yo Me dedico A acercarme A la gente Y preguntarle ¿Tú ves la piedra? Al que me cruce Sí, sí Te dicen que no Pero Core No es muy listo Pero tampoco es Gilipollas Y te das cuenta Que falta una persona Falta uno de esos Dos chavales Uno que se llama Keller Os recuerdo Que otro se llama Tel Pues uno de ellos No está ¿Cuál de ellos Me insultó a mí? Keller Te insultó a ti Vaya Pues Me voy a buscar Alguien de mis compañeros Y intento Intento explicar eso Con tu Explícalo con tus palabras Core Que mola Me acerco Si encuentro a Levira Sí A mí me vas a ver Mirando O sea Nunca me voy a acercar a nadie Pero me voy a mirar Muy inquisitivamente A la gente Como en plan Me acerco a alguien Lo miro Miro a ver si se pone nervioso Me voy a otra persona Me acerco Y Yo Espera cinco segundos No dice nada Hasta luego Yo haber Haber pensado que De tus enemigos Solo hay uno El otro No estar ¿Te refieres a los dos jóvenes? Sí Jóvenes Uno no Yo no ver Yo suelo ver uno ¿Dónde está? Le señalo el que veo Al otro no se lo puedo señalar Porque ¿Dónde está él? Digo Haberlo visto por allí ¿Dónde está Tel? ¿Dónde está Tel? ¿Era, no? Tel ¿Dónde está Tel? Cuando lo señala Está cuidando a los caballos ¿Y estás seguro que no has encontrado a su compañero? Yo no haberlo visto Vale Ver a todo el mundo desde aquí Ser muy alto Pero él no Estar Buena música Antes de Antes de ir a por él Antes de ir a hablar con él Voy a echar yo también un vistazo Porque no es que desconfíe en absoluto de De Korn Pero Pero quiero estar segura No, pero quiero estar segura En serio Yo no desconfío de la gente en general Pero quiero estar segura De que no está Se le puede haber pasado Quiero asegurar Que entre la caravana No está el No está Keler Keler no está Vale Como soy orgullosa Pero no gilipollas Voy a avisar a Voy a avisar a Ibru Ibru Korn dice Que Que ha visto Que falta uno de los dos Jóvenes Que nos contó Sobre la caravana De Argasto Ese que Bueno Ese con el que Tuve un problema Creo que puede haber sido él Bueno Yo Bueno Estoy acabando A lo de Pues Parece que vas a tener Tu Venganza No deseo Venganza alguna Puedes estar seguro De ello Aclaremos este asunto Ya avisa Valgram Korn ¿Dónde está Wamba? Tampoco le ves por el campamento Puede que haya tenido algo que ver ¿Dónde está Wamba? Podría ser A ver si lo hay Voy a Me lo dice a mí O sea que A ti Te lo digo a ti Te lo digo a ti Korn ¿Dónde está Wamba? Es verdad Es otro que falta en el campamento Es verdad Haberle dejado durmiendo En algún sitio No me fío Voy a ir a A buscarle Voy a decir Lo hay que probar Yo iré Iré junto a Valgraag A hablar con A hablar con Con este chico Vosotros dos Encontrad a Wamba Si no está Es también sospechoso Es sospechoso Me voy Vale pues Tira Estaba ahí Rebuscando por la zona Tira Atento Yo voy a ti Valgraag Y te explico la situación Atento Atento Sin nada Vale Puede ser La gente joven Suelen robar Si con eso Saca algún beneficio En momentos de desesperación Loco Loco Que tenemos tú y yo A la misma edad Que no somos Ya pero Yo he pasado Por eso Por eso lo digo Que ha dicho Que tienes 22 años Hombre de Dios Pues si Voy junto a Pero el chaval Es un adolescente Si voy junto a Valgraag Voy a acercarme Al chico De las caballerizas Le llamamos muy de chico Pero si que es verdad Que puede ser Que puede tener 25 26 Y en este mundo Imagino que eso es ya Ser un hombre Así que A por él Vale Antes de que me des A por él Nos ponemos En un lado Cada uno Vale Para que le cuesta Un poco más Moverse A por Telk Vais Levira Valgraag Y Korn No Bueno yo le había dicho A Korn Que fuese A ayudar a Fat Ibru A encontrar Habéis encontrado a Fat Ibru Durmiendo en una caja De un baúl De ropa Porque habéis visto La ropa que está tirada A un lateral Una guamba Perdón Sí, sí Y está durmiendo En ese baúl Yo lo cojo Y ves como Con la daga Empezar A tirar al aire Maldito Big Bro Traidor Traidor Y Braceando Con la daga Enfundada Pero con la daga Traidor Traidor Y cuando abres los ojos Hola Abre los ojos Te mira Muestro Hola ¿Volar? Nosotros buscáis ¿Dónde está la piedra? Por el suelo Hay muchas Mira Ahí tienes una No ¿Cómo está la piedra? Piedra solar La piedra Piedra solar Maldita la alta verde Piedra solar ¿Qué piedra solar? ¿No dejáis dormir Ni descansar a nadie? Joder Mierda Lo cojo Y lo tiro Al suelo Te lo va a coger Así fuerte Y yo me pongo En medio ¿Qué ocurre, Korn? ¿Qué ocurre, Korn? Alguien haber robado Una piedra Y nosotros Buscar esa piedra Con una piedra grande Y yo lo digo Y Brue Toma ¿Buscado una piedra? ¿Me estás topando el pelo? Dime 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 ¿Qué ha ocurrido? Vale No, por ahora No es de tu incumbencia Voy a ver Cómo va Lo que más Y me gusta Empadao Vale Volvemos con Levira y Valgrad Que habéis Frankeado a Tel Que está Limpiando a los caballos Puede escaparse Pero No, yo Curi Yo sigo a Fai Quiero enterarme Que está ocurriendo Y si puedo Tener beneficio No El campamento no es enorme Podéis ver Donde están Levira y Valgrad Me metas Acercáis Levira y Valgrad Pues Frankeáis A Tel Que está Limpiando a los caballos Y él Os mira Buenos días Vaya faena Lo de la piedra Disculpa ¿Dónde está Tu compañero? Quiero disculparme Por lo que pasó Hace unas horas No fui educada Mirando al caballo Mirando al caballo Y de repente Para De limpiar Y sigue ¿Te refieres a Keller? Si No conocía su nombre Keller No lo sé Estará por ahí Buscando leña Yo estaba buscando leña Y no lo vi Este sitio es grande Quizás yo haya ido Por otro camino ¿No? ¿Otro camino? Sí Y me parece raro Es la única persona Que falta en el campamento A lo mejor Se ha perdido Se pone un poco nervioso Le cojo la mano Porque veo que está temblando un poco No te preocupes Solo queremos saberlo A ti no te pasa nada Puedes decirnos algo Sobre tu compañero Quizás Actúo De alguna forma extraña Antes de Que No lo dieran más Tírame Persosivo Valgrad Sin nada ¿No? Eso es Una pifia Creo que es una pifia Pero bueno Te suelta la mano Te dice No sé Que estás intentando Pero yo no soy de esos Dejarme en paz Estoy trabajando Vaya Yo no sé nada Bueno Le estoy sosteniendo Le estoy sosteniendo Una mirada Muy fijamente Él agacha Agacha la cabeza Sabes que si al final Descubren que Keller es Es quien la robó Serás sospechoso Y también castigado ¿Verdad? Me Me voy lentamente Después de decir eso Cuando te vas Él Él Te dice Que Yo también Me he dado cuenta Que ese trasgo Que os acompaña No estaba Así que Quizás sea vuestro amigo Quizás seáis cómplices Empieza a hacer la voz Quizás seáis cómplices Yo lo escucho Yo lo escucho Cuando iba detrás de ella En ese momento Os estáis acercando Sí Vale Yo cuando Escucho eso Voy todo corriendo Y digo ¿Cómo? Y me Intento irme Por detrás del caballo ¿Vale? Y intenta subirme Por la grupa Sin que me vea Y con la daga Pincharle en la mano Y digo ¿Quién? ¿Yo? ¿Cómo? ¿Lo consigues? Pero Y ve Como lo tengo La mano agarrada Y la daga En la mano ¿Quién? ¿Yo? Tranquilo 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 Vale 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 Y ve Como sonríos Los dientes De inmediato Medio podrío Empieza A champú Para crear Ya un poquito De miedo Vale Como ves Tenemos la cuartada ¿Dónde está la de tu compañero? No te voy a pedir tirada Porque le has amenazado Eres el guerrero Que venció a los soldados En el campamento Antes De partir Y De Valver Nadie se acuerda Ya lo sé Solo se acuerda Del campeón El subcampeón Nadie se acuerda Y te dice Vale 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 A ver Yo no sé Si que él Lo ha robado ¿Vale? Yo solo sé Que sí Que es un poco Amigo de lo ajeno Y una vez me habló De un escondite Por aquí cerca Entonces Quizá haya ido Haya ido A ese escondite Os puedo decir En qué direcciones Pero no me hagas nada Por favor Yo no tengo nada Que ver Nos acompañarás Hasta allí ¿Entendido? Bueno Vale Vale Y con la mano Le paso un poco La hoja Haciendo un pequeño corte Y digo Guarda tu lengua Bífida Y lo suelto Y me va a dar el caballo Vale Vale ¿Alguien tiene la habilidad Ojo místico? Bien hecho Wamba Justo a tiempo Vale Cuando dice Cuando dice eso Digo Le vida ¿Qué ocurre? Yo cuando he sorprendido Porque no tengo ni idea Simplemente he visto eso Y Por defender el grupo ¿Qué ocurre? Alguien ha robado Una piedra solar Del sacerdote de Príos Sin ella No podemos continuar Y tendremos que dar la vuelta Joder La única persona Que falta en el campamento Es ese chico Keller Keller Es ese chico Keller Así que Iremos a buscarle Me giro Envalentonado Por el Que son todos Más grandes que yo Y número Y más número Que el chaval Le tiene patada el culo Camina Vale Vale Yo me venía arriba ya Eh Yo me aguento Os llevan En la dirección Que él dice Que Avisamos a los Avisamos a los demás Yo aviso a A Ibru Y a Y a Este es allí No vale Habían venido ya todos Pues si si Nos vamos los Vale pues Os adentréis por esa maleza Y A ver Yo no sé Yo sé que estaba en esa dirección Pero yo nunca he ido Pues nos ayudarás a buscar Vale Hacerme todos Una tirada atento Menos dos Joder Fallo Un 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 Menos más que Ibru No estaba atento Para sacar 16 en la tirada Vale Eh Ex Ibru Saca Un 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 crítico Encuentras el rastro Perfectamente ¿Ves? Y va en esa dirección Y avanzáis Os internáis En esa maleza En ese En ese bosque Hace 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 fresquillo Porque estamos en En otoño Y notáis que habéis subido unos metros Por esas Por esas montañas Aún así Os alegra ver esa Esa maleza Ese verdor De estos bosques Porque donde Viste Alberto Era un secarral Muerto Y A lo lejos Eh ¿Podéis oír El Eh Un riachuelo A lo lejos ¿Vale? A lo lejos Porque Este bosque Está en En silencio Hacerme que Imagino que Fat Ibru Es el que va adelante Si no Si no Si no El que ha acabado el crítico Vale Es más Corum Le agarré la mano Y me dijo Corum por aquí Cuando Corum Iba hacia atrás En dirección contraria Sí En dirección contraria Corum Vale Deberíamos haberles dicho A los del campamento Que nos largábamos Quizá Si no volvemos con la piedra Sospecharán de nosotros también Pero Le vira y si volvemos con la piedra Vamos a ser Aparte de Campeones como el combate Los salvadores Sí No lo dudo Y Espero que no Espero que no nos equivoquemos Y puede acarrear no beneficio ¿Sabes? Lo que brilla Es bueno Y lo que es bueno Mejora Lo mejora Wamba Concéntrate En cruzar los titanes El resto es todo Superfluo Vale pues vais avanzando Y Encontráis un Pequeño sendero ¿Vale? Fat Ibru Encuentra un pequeño sendero Cada vez más claro ¿Vale? Ese sendero Sale del Sale de ese Pequeño De ese pequeño bosque A un claro Donde veis una estructura A lo lejos A lo lejos todavía Hacedme todos Antes de tirar Una tirada de atento Menos tres Excepto Fat Ibru Que es a cero Por el crítico de antes Con menos dos Tres Dependemos de ti Voy a sacar otro Y si Él ha tirado Es que yo sinceramente No sé cómo estoy acertando Cuando tengo la atento 9 Vale a fallar los dos El que peor ha sacado Ha sido Korg ¿Vale? Korg Vas andando Y no te das cuenta Donde estás pisando Y pisas Y de repente Una trampa De estas de bocado Que no me acuerdo Cómo se llaman ahora De cepo De cepo Paf Te atrapa el pie Y te hace un dolor Tremendo Haciéndote Cuatro puntos De daño Quítatelos O sea De la resistencia máxima De la actual De la actual Sí De la actual Ponte cuatro Y cuando llegues al tope Pues Estás Bien Y eso hace un Que ser eso Una trampa Desenfundo ambas armas Como reflejo Y miro a mi alrededor Yo Directamente Voy a intentar Sacarlo de la trampa Saco el arco También Intento mirar alrededor Por si veo a alguien Sí Yo desenfundo la onda Y ¿Estamos en algo O estamos por fuera? No, fuera ¿Cómo? Estábamos en el sendero En el sendero Que ahora ya vimos Una estructura Juntados Puede ser una emboscada Yo Intento quitarme El cepo Con Con ayuda De guamba Intento Abrirla Para que Lo más imposible Que pueda sacar El pie Corno Vale Un momentito Estoy ajustando El mapa Si vais abajo Vais a ver un mapa A ver Ahí ¿Dónde está el...? Pues más o menos Más abajo, sí Tenéis que ver un mapa Más abajo Ah, vale Un vago Un lateral Podéis ver vuestro stocking Que lo podéis mover Vale Pues para 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 quitar el cepo Se necesita una Una tirada de fuerte A menos tres Voy a ver Cómo era ayudar Que no me acuerdo Ahora mismo Vale Es una tirada de habilidad Dice Con fuerza Pues sabes que sería No ha aparecido Otra Eh A ver Cómo era Aquí los atributos Aquí Eh JNotten Corey Le voy a pasar foto Spike Le voy a pasar foto A Clara De todos los personajes Y de Sreck Si Sobre todo Vale Pues Eso es tirar de fuerte Menos tres Y la ayuda Le voy a ayudar Voy a la ayuda Tienes que tirar Fuerte Si la pasas, le das un Un más uno a A quien ayudes Voy a hacerlo yo Vale, digo, Malgrat, te ves más fuerte que yo Ayuda Korn Y saco el arco y mira para todos lados ¿Alguien me va a ayudar o no? Porque como tenga que abrir el arco Vale, vamos ¿Me va a ayudar a alguien o no? Sí, yo me acerco a observar Y a ver si puedo Solo pueden ayudar Dos personas, vale Ah, pues nada, vosotros dos ¿Quién ayuda? Gente fuerte, ayudar Duele mucho Vale, pues Malgrat Tiene que ayudar a Korn O viceversa Pues Malgrat y yo mismo Sí, sí, vosotros dos, que habéis llegado antes Yo ven que con el arco Vigilando al lado de Korn Entonces, ¿qué hace la tirada? Yo tengo 11 de fuerza Los dos, ¿no? Una cada uno Claro Y si sale, eso me lo... Pero uno hace una tirada Y otro hace una tirada de fuerza cero Pues si la supera, da un más uno Sí, eso es Los que ayuden una tirada de fuerza normal Si la superan, le dan un más uno ¿Quieres hacer la tirada con el menos tres o menos dos? Esta la tengo que hacer yo, ¿no? ¿O no? No, quien quiera Ah, vale, no, pues yo no No, el más fuerte que haga la tirada con el menos tres Yo no soy el más fuerte, aunque Es la moza de fuerza Yo... Pero eso es... Pero eso es... Bueno, sí, nada, da igual Sí, yo soy un fuerte Pues tú intenta quitarla Y nosotros dos te ayudamos Yo mismo me ayudo a ayudarte ¿Cuál la tirada va a ayudar? Hace la tirada Vale Te ayudan Es porque tenéis que hacer la tirada Para saber qué modificamos Fallan ambos, así que tira Confiamos en ti Confiamos en ti Fallan, vale En ese momento Triple fallo En ese momento Voy a tirar un de cinco Vale Levira, tírame Espérate Tu defensa Más dos Es que yo estoy muy viejo Para poder... Vale Pues veis como Una ballesta Un virote Se clava En un arco Cerca de Levira Hasta punto De darte Vemos de dónde Cedric y a Yo estaba con las espadas desenfundadas Tanteando el terreno Mirando al revuelo Y yo con el arco Pendiente Pero cuando le veis Alguien arriba de un molino Os ha disparado Es que le... Cuando lo veo Descargo el arco Vale Vamos a tirar iniciativa Levira Encárgate tú del... De core Yo me encargo del... 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 Más ágil ¿No? Sí Así que... Ir diciéndome que sacáis Once Trece 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 yo también Bueno, tú no vas a actuar Porque bueno, tú estoy a trece Porque tú estás atrapado en el topo Claro, pero necesito tiempo Para intentar volver aquí Si no se podrá actuar Tú no podrás intentar salir Fat Y Brook, ¿has sacado? Yo he sacado trece también Vale Y me falta Levira Quince Tenemos que desempatar No, actúas tú primero Vale Pues conforme he visto la ballesta Y... Y me imagino que entre que Me he puesto a mirar De dónde ha venido Ya he oído el... La carga Voy corriendo Directamente hacia el puente Vale Desde dónde estás Si usas tus dos Si usas toda tu acción Para mover Llegarías Al molino Justo debajo Vale Pues es lo que voy a hacer Llegar justo hasta el molino Sprintando Eh... Sin... Sin mirar Sin mirar bien Si por mi seguridad Nada, si voy a llegar hasta él Vale Pues ahí iría él A ti no te dispara Porque estás abajo Pero cuando os acercáis Vais a morir Malditos Y dispara Ahora pues hago tiro un D4 A ver a quién A ver a quién Ataca A ver si Tres Aguamba Aguamba Mientras tú creas tu arco Tírame defensa Más dos Defensa más dos Espera, espera Espera, espera Es... Es... Me he equivocado Eh... Es defensa secas Tía, me he equivocado Si no antes te hubiese dado a ti Levira Tenía suerte Me he equivocado de... De atributo Ah, o sea que antes he sobrevivido por... Si, me he equivocado yo Ese más dos... Por el destino Podemos repetir a tirada Como habías dicho tú Que a veces... Como veas Aguamba 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 Vale, vale Vale Pues te hace 4 de daño Menos tu armadura Daño evitado 4 pone Ah, vale, vale Es verdad, es verdad Vale Pues te apunta a 1 Te hace un 5 Pero tu armadura evita 4 Has tenido suerte casi un 4 Vale Ese pilote te roza Y te hace un pequeño Una pequeña raja En tu brazo, por ejemplo Y quítate un punto Un punto de daño Habitado Cuando me clava Me roza el hombro Cargo Y digo Hijo de puta Ya esto es personal Y le disparo No, le va a fat Ah, bueno Vas tú si quieres Vale, sí Tienes todos 13 Vale, pues disparale Eh, sin más nada Con más 2 Con más 2 Tú Con lo que dispares Con el arma Con más 2 Daño 2 Bueno A ver que tiene la armadura Vale Eh, no No le haces nada Eh, su Su armadura Evita Evita el golpe Estás muy lejos Y no has disparado Suficientemente fuerte Le tocaría a Korn O a Fath Yo intento quitarme otra vez Pues fuerza menos 3 Pero va a seguir siendo menos 3 No se va a aflojar un poquito En cada intento No, no se va a aflojar un poquito No, no De hecho te duele más Como tardes mucho Te va a hacer más daño Dale Korn Pero bueno Te hace un punto de daño más Llevas ya Llevas varios 20 Eh La está cogiendo Y le está pisando más Ah, tú eres Intento quitarlo Fata Ibra Intenta romperlo Intenta romperlo A puñetazos No, pero que hoy han salido ya Entre uno y otro Salió ya A unos 5 Pues yo le disparo Veo el panorama Y le disparo con mi arco Hay una cosa que yo mira Bueno, si no cuando Cuando me impacte Como tengo tirador Adepto Es que no Luego si creo que es cuando me impacte No, no Lo hacemos ahora mismo Porque vamos a hacerlo Ya arreglar Ya la ficha Si la tiene mal Pero yo creo que lo dejamos Lo dejamos bien hecho A ver Tú tienes tirador Que es con arco Tienes un de 10 de daño Si lo tienes bien puesto Si, no, no, si lo tengo Es que digo que en adepto O sea, el tirador en adepto Me da más que Cuando le impacto ¿Y te da el qué? Voy a mirarlo Espérate Vamos a mirarlo No, no, lo tengo Si lo tengo redante Si ya te lo veo La montrealidad del personaje Le permite Incapacitar a su oponente Cuando ataca Además del daño normal Si el objetivo resulta herido El personaje puede hacer Una tirada De diestro Y me da una línea de fuerza Fuerte Sí, contra su fuerza Contra la fuerza del enemigo Cada vez que el rival Intiente moverse Sí, sí O sea, más o menos Cuando lo impacte Creo que como lo inmovilizo Y creo que le hago un daño Cada vez que se intente desplazar Claro, lo que hace Es que no puede moverse Si falla Ah, eso Pues eso Tiene el paro con el arco Ah, que modificador Más dos Más dos Como si le desgarrara un músculo o algo Y Sí No fallas Oh, qué pena Vale Pues le toca a Valgra Eh Al lado mío hay alguien más Aparte de Ellos, tus compañeros Están en el mapa La Sí, sí Pues voy a intentar rescatar al Es más, estamos Nos hemos puesto delante de ustedes Para que puedan Sí Para que Pues venga, fuerza menos tres Valgra ¡Uh! ¡Oh! ¡Moder, mi aburrita! ¡El maldito picado de la partida! ¡Aprende! ¡Goblin! Vale, pues Eh Le liberas a A A A Korg Pero tienes la pierna un poco Un poco dolorida Y le toca a Levira Gracias, amigo Parar mucho Ahora se ha vuelto alemán Yo para arriba Yo para arriba Yo no voy a Si yo he visto Si he visto que es él Yo no voy a dudar Sí, sí, es él Y según te acercas Si la voz es de Keler Sí, sí Pues Habéis pasado tiempo Pues yo Yo no voy a dudar Voy a Voy a subir a Atacar Vale, pues El molino Es un molino de agua ¿Vale? Cuando entras Tienes ahí la La imagen Pues tiene una La rueda Que hace girar el molino Para moler el grano Y unas escaleras Que suben hacia arriba Porque el molino Está en ruina Sí, sí Esas escaleras no eran No eran originales Lo que pasa es que el molino Está en medio en ruinas Y lo vuelvo Lo mismo que te digo Subir hasta arriba Te llevaría Todo tu turno O podrías ir más despacio Pero cubriéndome Pues va a ser más despacio Y cubriéndome Vale, pues El próximo turno Ya podrías Subir arriba Pues estás dentro Del molino Y le toca A Keler Que os dice Os arrepentiréis Malrogan En lo muerto Se encontrará Y os harán mil pedazos Como no vayáis de aquí Y tira Tira otro de cuatro Cuatro Pues este va A Kork Kork que se ha liberado Está un poco mirando Todavía la herida Pues no sé Tira tu defensa Más cero Me muero aquí, eh No, por favor Te impacta Cubitas tres Te hace dos puntos Sí Te hace daño De repente Estás mirando la pierna Y un pirote Se te clava en el muslo Hostia Te hace dos puntos De daño Y miro confundido Al pirote Y miro la trampa De oso Diciendo ¿Cómo ha hecho eso? ¿Cómo pasar eso? Bueno, ahora va Vamos a seguir El mismo orden Antes Wamba Pues Wamba Insiste en Derribarlo Tiene que Cargar el arco Y Con más dos Vale Y Cinco De éxito Vale Y le haces Tres puntos De daño Perfecto Le clavas un Un Su fleza se clava En En uno de sus costados Chilla ¡Ah! ¡Malditos! Cuando llegue Malroja Nos matará Todos Y le toca A A A A A A A A Yo Porque me voy a curar Venga Pues qué Vale Miro eso Y Me 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 siento en el suelo Y cojo Una hierba curativa Que tengo en la mochila Y con Mavicus Voy a Vendarme Vendarme la pierna Y Curarme un poco La de la zona Echa polvo De donde me ha Plastado la trampa Vale Tengo que tirar un D6 No, no Tienes que hacer una tirada De inteligencia Vale Si la pasas Sí Tiras un D6 No puede ser Un D18 No puede ser Eso es Te toca Fat Ibru No sabes cómo Muerla Dudas Te la pones mal Y al final Pues no lo haces bien Lo mismo, ¿no? Más dos, ¿no? Más dos Sí, sí Curi ¿Qué le ha dicho? ¿Malroja el no muerto? Sí, Malroja Malroja el no muerto Vale Le haces otros Otros tres Tres puntitos de daño La flecha La flecha tuya Se le clava Y que ha inmovilizado ¿Verdad? Sí Bueno, puede ser Puede hacer cosas Pero a la hora de moverse Es cuando tiene que tirar Vale Vale Bueno El daño El estado de daño Ya está puesto, ¿no? Porque vale Sí, sí Sale automáticamente Le toca a Malgras Voy a rezar Para que la gente No me vea Pero voy a hacer Imposición de mano Para intentar curar Con Uy ¿Qué me pasamos? ¿Qué me pasamos? De esta parte Después de esta parte ¿Qué vas a hacer? Perdón Valgras Imposición de manos ¿Eso qué es? Una magia de tegur ¿Qué es? De curación Le cura un D6 No tienes que hacer tirada, ¿no? Tienes que tirar un D6 Tira primero Tira primero El D4 De corrupción Ah, sexto Corrupción temporal Que no te escapa la corrupción ¿Tres? Apúntate Tres De corrupción temporal, ¿vale? ¿Cuánto es tu umbral De corrupción? Siete Siete Vale, vale Y ahora Pues haz Lo que haga El Conjuro En serio Bueno, te da un poco Bueno en la pierna De cururo Hostia Como estamos con Cormo Perfecto Levira Te tocaría Pues Llego hasta arriba Y le veo Con dos flechas Clavadas Quizá en el suelo Intentando cargar No te vas a librar De esto Y van Dos ataques Con Las sendas Armas De una mano Dos ataques Vale Has querido subir Como has subido Con cuidado Te voy a pedir Una tirada de discreto Ah, vale A cero A ver si Consigues sorprenderlo Pues sí Le voy a sorprender Porque te das con ventaja Es decir Tienes un más dos Para la tirada Y un D4 adicional Muy bien Pues la primera Más de un D4 adicional Pero al daño De una de las armas ¿No? Sí Vale Tiras con un más cuatro Porque Él te da un más dos Y tú tiras con un más cuatro Vale Voy primero con la hoja de esgrima Con un más cuatro Y a tirar el D4 El Cuatro Exacto Más un D4 Dos Y después El arma de Una mano ¿Puedo declarar Como en D&D ¿Puedo declarar No matarlo? Por supuesto Vale Pues no lo quiero matar Quiero Fuera un brazo Si hace falta Y dejarlo Casi al borde de la muerte Pero no matarlo Vale, vale Le he dejado al borde de la muerte Ah, espera Perdón Ahí no he tirado el más dos Así que Repito Es más cuatro, eh Sí, pero con el segundo arma También Ah, no, no Vale, vale Vale, vale Pues fine Entonces he fallado Le he hecho Ocho de daño Sería Vale, vale Pero es suficiente Para Para dejarle Incapacitado Dejarle Incapacitado Sí, pues con el estoque Le voy a atravesar El brazo Que tiene la ballesta De forma que se le Bueno, atravesar un brazo No lo deja incapacitado Bueno, nada Va al Hombre, sí Bueno, lo que quieres hacer Quiere decir que le dejas Como tú quieras Si la travesa a hervir El otro no puede moverlo Destruir O sea, destruir el brazo Dejarle morir Le rompes el brazo Le rompes el brazo Empieza a chillar de dolor Y lo que quieres Es dejarle Incapacitado Pero vivo, ¿no? Sí, claro Incapacitado Pero vivo Se cae Se tira Se cae al suelo ¿Ves como de De un bolsillo Que tiene Se le cae Una piedra Que está Brillando Puedes pensar Que es la piedra solar Y él Él dice Malroja nos matará Y Solo tú Le irá Porque estás en En el En el Arriba del Este molino En ruinas Puedes ver Que por ese bosque al oeste Aparece una persona Una persona Con más Con sus hombres Con sus hombres ¿Quién es Malroja? Es esta persona Desaparecerá un hombre Así Esa persona Que justamente es Malroja Con cuatro o cinco Eh Eh Pues Aliados suyos Que están saliendo De ese bosque ¿Quién es? Bueno, aquí vamos a Habla Bueno, sí, vale, sí Quien es Malroja Y él te dice Ya está aquí Ya está aquí Os matará a todos Moriréis Y Intenta Clavarte el puñal Pero no puede Porque está mal herido Y bueno, aquí lo vamos a dejar Vale, pues Lo dejamos Con mi hoja Atravesando su garganta Perfecto En un movimiento En un movimiento De hecho Más impulsivo Al ver que se ha vuelto A tirar hacia mí Y me quedo con los ojos abiertos Ante la primera persona A la que he matado Lo quería dejar caer Vale Y aquí acabamos la partida de hoy Así que bueno Gracias a A A los jugadores Gracias a quien vea la partida Espero que os haya gustado Y seguiremos La próxima Semana Así que bueno Un placer Y gracias Hasta luego Adiós